Hola, soy Franklin. Mi nombre se especializa en golpear a la gente de cualquier color. Primero vamos allá. Salimos de la casa. Muy bonita la casa. Hermosa. Oh, hola, guapa. ¿Te gusta el piso? Pues para el piso. Voy caminando por la carretera. ¿Te gusta limpiar el piso? ¡Límpiame esta! Oh, está verde. Como el hongo de tu casa. Ay, 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 no. ¡No, no, 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 no! ¡Perra! ¡No! ¡Apúntale! ¡Éstrale! Con permiso. Con permiso. ¡Salta aquí! ¡Salta aquí! ¡Salta aquí! ¡Salta aquí! ¡Salta aquí! no 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 what the fuck it no 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 me tira me tira me tira me tira se te No me di cuenta Ati-da-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa- La historia de un tipo que murió por un disparo a la cabeza Fin Sigue probando una patatara si hoy te vas gordito a navegar Si, te he hecho algo ¿Qué po? A ver, dime po, ¿qué po? ¿Qué po, weón? ¿Qué po, weón? ¿Qué po, weón? ¿Lo metes? ¿No? ¿Qué po, weón? ¿Qué po, weón? ¿Qué po, weón? ¿Qué po, weón? Ya, mejor dejo que cobrar, nomás te dejo Ah, no, mujer, yo pensé que era hombre What the fuck, mujer o hombre Transgénero Uy, que wea Uy 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 Voy a correr más que la chucha wea A ver Vem po weón Vem po Ah, corrí, corrí ahí Corrí ahí, weón Corrí ahí Pss Que se cree Pss Que se cree, weón Con tranquilidad Yo no hice nada Perra, bájate Permiso ¿Por qué tengo dos estrellas Y no hice nada? What the fuck Perro Chupamongli Pedófilo ¿Sabes? Esto es acoso Esto es acoso Solo porque soy negro Solo porque soy negro Es mi color, perra Es mi color No es suyo Malditos blancos Pss Los negros Tenemos derecho a elegir Digo Los de color Tenemos derecho En este juego No es justo Por ser negro Estar Así Epa Pss Blanco De De Ah, chucha No Soy de un color Distinguido Distintivo Ah, se me pinchó la rueda Se me pinchó la rueda Ya tengo que hacer esto Rápido La vida de un Franklin Dejó la motaquilla Deja a esta hueá aquí Atrapado, atrapado, tenía miedo pero ya no Atrapado, 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 tenía miedo pero ya no Atrapado, ay Atrapado O sea, manzana, ah, te he comido manzana Yo también quiero, yo también quiero manzana Señora, señora, de manzana Señora su manzana, señora su manzana Su manzana, señora, señora su manzana No pasó nada No pasó nada, no pasó nada En serio, cuántas What the fuck me miró Esa se parece a la A la abuela del Cenicero, en la película del Tipo del barrio What the fuck Te vi, está ahí parecida De un combo, la noqueo No lo hago porque ya lo ha hecho ¿Y qué onda con el color de piel, weón? ¿Qué me miráis fea? Digo ¿Qué es borracho? Estoy deprimido ¡En el otro! ¡En el otro! ¡Me equivoqué! ¡Me equivoqué! ¡Me equivoqué! ¡Ah! ¡Me dijo peche! ¡Me tiró! ¡Pendejo! ¡Qué pendejo se tiró! ¡Mira! ¡Se tiró! ¡Oh no! ¡Viene! 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 ¡Te tiro! ¡Te tiro! Me imagino que vengan corriendo por ahí A por mí ¡A por mí! ¡Qué chistoso! ¡No! ¡A esta vieja! ¡No! ¡La han golpeado! ¡Qué pena! ¡Puta! ¡Me hice pena! ¿Te sacrifico? No entendí ni una huevada Pero sé que dijiste algo No te entendí ni una huevada No te he hecho nada maldita ¿Qué me mira ahí? ¿Qué? ¿Qué me mira ahí? ¡No te he hecho nada! ¿Por qué hay tantos Tantas personas de color? Bueno Tantas personas de color Es bueno Ok Voy a apretar esto A ver ¡Ya de esto! ¡Luz verde! Digo, luz roja ¡Oh! ¡Whiskey! ¡Buenas, loco! ¿Loco? ¡Oye! ¡Oye! ¡Legántate, weón! ¡Ah, no! ¡Se murió! ¡Me! ¡Se murió! ¡Uy! ¡What the fuck! ¡Se me atropella el pendejo! ¡Mira! ¡Ey! ¡Oh! ¡Está ahí fortación! ¡Eh! 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 ¡Corre, marica! ¡Eso! ¡Corre! ¡Uy! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Queréis pelear? ¡Eh! ¿Qué? ¡Ehh! ¡Se cayó! ¡Se trompezó la nena! ¡Se trompezó! ¡What the fuck! ¡Ah, chucha! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ya sé, ya sé, ya sé! ¡Ya sé, ya sé! ¡Me reen! ¡Me reen! ¡Es mi reen! ¡Curr, curr, 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 curr! ¡No! 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 Mi pierna, estoy inválido Quiero irme de aquí Señora, ayúdeme Señora, no Me voy a matar, señora Mi pierna se fracturó Mis costillas están rotas ¡Pero este minuto! ¡Préstamela, güey! ¡Préstamela un poco, hermano de color! ¡Mimo mío! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uy! ¡Perdón! Pero no Ahora ya está de nuevo Oh, así se hace ¡Ah, ahí está! ¡No! ¡Era mentira! ¡Era perdón! ¡Perdón! 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 ¡Perdón, amigos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué mitándote! ¡Ah, lagazo! Después la arreglo O sea, son como Tirones ¡Ay! ¡Ay! Parece que le puse Todo en ultra Pfff Muy alto, creo Pfff Toma, perra Wuhuu WTF, se dieron vueltos los pendejos A ver Enciendo la radio Perdón, fue intencionalmente Perdón ¡Compromiso! ¡Suscríbete! 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 Creo que sí la he visto Eh, rapero Vamos a rapear un poquito, hermano Con todo lo que tenemos Ey, viva Rockpailer Los perros son geniales Ey Cristo Rey, está de luto Pero contigo, mi pie está Caluto, que de repente Tirita y te da por el Culito Oh, es tan hermosa tu calvicie Perro Mejor le bajo la calidad A la textura Conchitumal Perro Perro ¿Ves lo que pasa? ¿Tú andas de huirachi? ¿Mamá? ¿Mamá? ¿Tú andas de huirachi? ¿Mamá? ¿Tú quieres entrar? ¿Mamá? Me gusta la música Como a ti te gusta el huirachi ¿Mamá? Hola Mamacita ¿Quieres un poco de chocolate? ¿Chocolate no te retimos Y hacemos un manjarate? Poético Creo que es mucho Chocolate Para una diabética ¿No te imaginé? ¿Encuentra al... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Al... 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 Bueno? Bueno, soy ese de... Anoche me cogí a tu madre Spider-Man ¿Cómo se llama? ¿El tipo electro? ¿What the fuck? ¿Qué te parecía electro? Te cogí a tu perro Spider-Man Spider-Man Tu tía Me voy Me voy Me voy Chao 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 Aborten Aborten misión Aborten misión Bye Bye Nos vemos Suscríbete Todo Dale like Y Comenta Chúpame la verga Spider-Man